La Universidad Bandina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Audiencia de Voz Andina Internacional, sean todos ustedes, todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión adicional de Diálogos Universitarios, el programa sobre tópicos de inglés en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy contamos con la grata presencia de Carlos Andrés Oñate. Él forma parte del equipo del área de gestión de la Universidad Andina, docente de la misma, es economista y además tiene un doctorado y un máster por la Universidad de Sao Paulo. Y el tema que vamos a tratar es de suma importancia, la segunda edición del premio Alfonso Troya. Bienvenido, Carlos Andrés, un gusto. Muchas gracias, estimado Ramiro. Buenos días a todos los radioescuchas. Bien, quisiéramos partir solicitándote un contexto histórico de este premio y de quién es Alfonso Troya. Por supuesto. Bueno, primero, ¿no? Alfonso Troya Jaramillo fue el primer director de la área académica de gestión, una figura ilustre para la universidad. Fue un pionero en el área de la administración a nivel del Ecuador. Fue parte del equipo o de los equipos que innovaron la administración a nivel académico, ¿no? Creó, desarrolló las facultades, varias facultades de administración, como la de la Católica, por ejemplo, la maestría, el MBA de la Escuela Politécnica Nacional. Y evidentemente, el área de gestión de acá de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Entonces, Alfonso fue uno de los pioneros, pues como digo, uno de los principales pioneros de la administración a nivel académico en este país. De hecho, las maestrías que tenemos ahora, los MBAs en todas las universidades privadas y públicas del Ecuador, pues tienen de alguna forma la influencia de Alfonso Troya, porque fue la persona que innovó hace 20 años, pues toda esta parte de la administración, el área de la administración a nivel académico en todo el Ecuador. Entonces, eso como una introducción de Alfonso, ¿no? Y a nivel interno, pues yo no lo pudo conocer, tuve la mala suerte de no haberle conocido, pero en vida, lo que hemos conversado para el tema del premio hace dos años, que fue la primera edición del premio, con las autoridades, con otros colegas que ya están más tiempo, pues Alfonso era una figura bastante carismática, ¿sí? Además que era un excelente trabajador, un excelente docente, un innovador en el área de la administración, un excelente director, pues era una figura muy carismática, ¿sí? Fue una persona muy querida y evidentemente el fallecimiento precoz que tuvo, pues fue un impacto emocional muy fuerte para la comunidad universitaria de esa época, e inclusive hasta ahora, ¿no? Hace dos años que tuvimos la primera edición, el lanzamiento, pues la gente estaba muy sentida, el doctor Ayala hizo una reseña de la vida de él, algunos datos un poco más personales, cosas que habían pasado, porque era una de las manos derechas, uno de los grandes amigos del doctor Ayala también. Y pues la gente, o sea, uno ahí se da cuenta, ¿no? Del impacto que tuvo Alfonso dentro del, no solamente del área académica, sino dentro de la parte humana de la universidad. Entonces, una figura que fue muy importante, ¿sí? Que sin duda, si hubiera, si hubiera seguido con vida hasta el momento, tuviera una importancia aún mayor, ¿sí? Pero, justamente, esa figura tan preponderante en diversas, en diversas dimensiones, fue el motivo por el cual, desde el área académica de gestión, con la iniciativa del doctor Wilson Araque, el director del área académica, se motivó a la creación de este premio, ¿no? De este premio académico, de este concurso académico de investigación Alfonso Turía Jaramillo. ¿En qué consiste, precisamente, este premio? Y este, ¿qué tiene el trasfondo que tú señalas, no? Resaltar también la figura de Alfonso Turía Jaramillo. Bueno, el premio Alfonso Turía Jaramillo, el premio de investigación Alfonso Turía Jaramillo, es un concurso académico en ciencias administrativas, básicamente. Entonces, lo que buscamos es, justamente, que traer investigaciones de frontera en el área de la administración y en el Ecuador, y que estén vinculadas con las líneas de investigación que tiene el área académica de gestión. Es uno de los pocos concursos, hasta por lo menos hace tres años era el único que teníamos como un concurso vigente, estructurado dentro de las áreas administrativas, ¿sí? De hecho, la demanda que tuvimos no fue escasa. La cantidad de personas que les llamó la atención el premio y que decidieron concursar dentro de este, ¿sí? Entonces, es un premio académico, es un concurso académico que tiene las normas estructuradas dentro de un concurso como cualquier otro. Tienen que enviar un artículo académico, se va a evaluar por pares ciegos, y luego de la evaluación, pues, habrá un ganador, habrá, bueno, un grupo de ganadores. Entonces, lo que se está premiando, lo que se está reconociendo, es la excelencia académica en las áreas vinculadas con ciencias administrativas. Entonces, eso es. Se están dando los primeros pasos de promoción de este premio, todavía no hay tiempo. ¿Cómo es el proceso, Carlos Andrés? Bueno, nosotros tenemos un proceso, es un proceso bianual, de hecho. Comenzamos con la presentación del premio, o lanzamiento de presentación del premio, en el año, por ejemplo, actual, y finaliza el año siguiente. Entonces, comenzamos este martes que viene, invitados todos, todas, al lanzamiento de la presentación del premio, de la segunda edición del premio Fonsor Roya, porque esta es una segunda edición. El día martes 23 a las 18 horas, tenemos una presentación, palabras, evidentemente, del señor rector, del señor vicerector, de la esposa de Alfonso. También vamos a hacer una reseña de uno de los ganadores de la primera edición. Y también yo voy a presentar las bases actualizadas. Si bien teníamos unas bases para la primera edición, siempre hay opciones de mejora, y nosotros hemos editado las bases, las hemos mejorado, hemos sacado algunas experiencias que debían ser pulidas, y pues tenemos las nuevas bases. Entonces, yo haré la presentación de las bases, ¿sí? Adicionalmente, comenzamos con la presentación el día 23, y ese día también vamos a presentar lo que es la página web del premio. Para la primera edición, no lo hicimos, la página web estaba en un proceso de construcción, pero para esta segunda edición ya conseguimos generar una página web exclusivamente del premio, y que va a estar vinculada siempre al subsitio del área académica de gestión dentro de la página de la Universidad Andina. Y ahí tendrá, es más, tiene ya toda la parte de reseña de la primera edición, fotos, videos, la historia del premio, la historia de Alfonso, el porqué del premio, las normas, los documentos ganadores, noticias, en fin, es una página muy bien estructurada que va a ser el centro de todo el proceso de la segunda edición. Entonces, comenzamos el día 23 de noviembre con el lanzamiento, con la presentación del premio, y tenemos nosotros ya de ahí básicamente seis meses para recoger o recolectar los artículos de los participantes, de las personas que están interesadas, hasta el día 31 de mayo, ¿sí? Esa es la fecha límite de envío de los artículos. Una vez pasada la fecha límite, pues nosotros tendremos un mes, aproximadamente, hasta fines de junio, para poder revisar los artículos con este sistema de pares ciegos, y bajo normas muy estructuradas y muy claras, independientes, ¿sí? Una vez que tengamos ganadores, publicaremos la lista de ganadores a inicios de julio, para que tengamos la presentación o la ceremonia de reconocimientos, ¿sí? A un alto nivel, dentro de la Semana de Bolívar, aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Y justamente con eso también tendríamos algo también especial, porque son 30 años de la universidad, como sabemos, estamos en las fiestas de los 30 años, y la Semana de Bolívar, pues siempre es la cumbre, o sea, no es la cúspide de todas las celebraciones dentro de esta institución educativa. Entonces, como fue en la primera edición, en la segunda edición también haríamos nosotros ya la entrega de reconocimientos dentro de la Semana de Bolívar, en una sesión especial, una ceremonia especial, bastante protocolaria y formal. Eso sería... Carlos Andrés, ¿quiénes pueden participar, únicamente profesionales, investigadores, o también pueden participar entidades? Sí, únicamente personas naturales, ¿sí? Entonces, estamos trabajando justamente como se trabaja en un artículo académico, básicamente como una revista. Necesitamos un mínimo que tenga que ser universitario, tener algún tipo de estudios de tercer nivel, es el primer requerimiento. Nosotros no podíamos... Evidentemente, es más difícil que una persona que no haya cumplido con por lo menos un semestre de tercer nivel escriba un artículo académico, es un tema mucho más vinculado con la universidad, evidentemente, pero es un requisito que le ponemos. Entonces, con eso también abrimos la posibilidad especialmente para alumnos de pregrado. Hemos, en la primera edición, tuvimos varios artículos de alumnos de segundo, tercero, cuarto año de economía, especialmente de administración, con excelentes investigaciones, de primerísimo nivel. Entonces, abrimos la posibilidad para los alumnos de pregrado de todas las facultades del país que puedan o que deseen hacerlo y también profesionales ya graduados de tercer nivel, de cuarto, investigadores, profesores, etcétera, ¿no? Y grupos pueden hacer inclusive envíos grupales hasta tres autores, hasta tres autores, ¿sí? Pueden ser mixtos, puede ser, yo qué sé, la tesis de un alumno de pregrado, quizás sea un artículo, va a estar como coautor el alumno de pregrado con dos profesores de la universidad, por ejemplo, con título de PHD. Entonces, pueden ir tranquilamente. Lo que no admitimos es justamente el tema de empresas, ¿no? Personería jurídica. Entonces, no tendríamos esa posibilidad porque además es algo menor. Realmente, a nivel académico más se acostumbra a personas naturales. Entonces, en el tema de artículos académicos son los autores individuales los que tienen predominancia. Entonces, así es. Son tres máximo. Y además, otra cosa que me olvidé de contar es las profesiones, ¿no? O las carreras. Hemos ampliado para prácticamente todo el ámbito académico. Nosotros, dentro de la experiencia como docente y profesional, pues, para ciencias administrativas puede ser un excelente administrador o gerente, una persona que tenga un título de ingeniería mecánica. Por ejemplo, hay varios que luego hicieron algún estudio, se metieron después de la ingeniería, decidieron irse por el camino de la gestión de la administración y ahora son excelentes. Y no les podemos nosotros decir, no, usted no es administrador, no es economista, no puede participar. Entonces, abrimos el campo a prácticamente todas las profesiones. Matemáticas, la parte social, la parte de derecho, ¿sí? Y obviamente las ciencias más vinculadas con la administración y economía. Bien, Carlos Andrés, muy claro. Ahora, ¿en qué consiste el premio? ¿Qué se lleva el ganador, digamos? Los ganadores, tenemos dos ganadores para este ámbito, ¿sí? Ambos son reconocimientos académicos. El primer lugar, el primer ganador, pues, sería básicamente una beca de 100% en la colegiatura de una de las maestrías vigentes para el próximo periodo 2022-2023 de la área académica de gestión, ¿sí? Ese sería la primera, la primera, el primer premio, ¿no? Y el segundo sería una media beca, 50% en la colegiatura de una maestría dentro de la área académica de gestión. Serían básicamente los dos, básicamente las dos, las dos modalidades, ¿no? Entonces, tendríamos, es un reconocimiento netamente académico, pero evidentemente para quien quiera estudiar en la andina y un 100%, por ejemplo, si gana, sería aproximadamente actual, el precio actual, más de 4 mil dólares de ahorro, ¿no? La colegiatura que cuesta menos esto. Entonces, es bastante dinero, es muy importante el reconocimiento y solamente una apreciación, ahí yo había dicho que es de la oferta académica del año 2022-2023, no, es de la oferta académica del 23-24, ¿sí? Esto por un motivo, porque ya cuando tengamos los reconocimientos, ya los ganadores en julio del año que viene, ya se habrán cerrado posiblemente ya los periodos de inscripción y matrícula para el 22-23. Entonces, necesitaríamos que las personas puedan escoger y entrar a un proceso selectivo, porque evidentemente, si bien ganan el premio, ganan la beca, pues tienen que primero pasar en la maestría. Eso es parte de los lineamientos de las normativas de esta universidad. Entonces, necesitaríamos que la persona escoja para el año que viene. Entonces, tendrían la beca o la media beca tendrían para el año 2023-24, pero en cualquiera de las maestrías de esta área académica de gestión, que tenemos más de 10 maestrías actualmente, ¿no? Estamos llegando a las 15 maestrías. Entonces, hay una oferta bastante amplia dentro de nuestra área académica. ¿Está abierta la temática, digamos, de los trabajos de investigación o si han escogido algunos tópicos específicos? Sí, a ver, dentro de lo que es las bases del concurso, que también están ya publicadas en la página web, pues tenemos nosotros cuatro líneas que están vinculadas con el área académica de gestión. Nosotros, para dar una formalidad, para dar un protocolo establecido y claro, hemos dividido las líneas de investigación en lo que nos dice el reglamento y la norma correspondiente al área académica de gestión. Línea 1, políticas y estrategias. Básicamente, ¿qué entraría por ahí como su área? Políticas públicas, estrategias de gestión y gerenciales, trácticas de estilos de implementación de políticas y estrategias, formas de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas, emprendedorismo empresarial. Línea 2, tecnología de la gestión. Calidad total, estrategia, contingencia, teoría de sistemas, teoría de la agencia. Línea 3, organización y gerencia. Ahí entraría ecología organizacional y de poblaciones, dependencia de recursos, conflicto de negociación de organizaciones, de economía organizacional, nueva economía institucional, nuevo institucionalismo, virtualización organizacional, modelos de control y trabajo. Y tenemos también un eje que además, fuera de las tres líneas de la área académica de gestión, tenemos un eje adicional que fue aprobado, que es el eje transversal, que es TIC en estudios de la gestión. Hemos visto importante, básicamente, que también haya oferta de artículos y de investigaciones vinculadas con lo que son las tecnologías de información y comunicación. Básicamente, las líneas están unas vinculadas totalmente con el área de gestión y la segunda, que es el tema de TIC. Pero, en resumen, pues, estamos abarcando prácticamente todas las áreas vinculadas con la administración de empresas y administración pública. ingresando a la página de la universidad www.uasb.edu.es y entiendo que dirigiéndose al área académica de gestión, ¿ahí pueden consultar los interesados toda la información? Sí, justamente para el día de lanzamiento, para el día martes 23, ya tendríamos colocado el link y el subsitio del Primo Foso Troya dentro del subsitio, del sitio del área académica de gestión. Todavía no está disponible porque necesitamos algunos ajustes finales, ¿no? Algunos ajustes con informática, algunas cosas pequeñas, pero para el día de lanzamiento ya estaría pronto, ya estaría listo el link, ¿no? Entonces, como usted bien lo regalca, Ramiro, pues, podemos entrarnos al website de la Universidad Andina, luego a la parte del área académica de gestión y en gestión en la parte izquierda donde tenemos todos los desgloses, ¿no? Voy a entrar en este momento así de manera muy rápida, un poco para decirle a la audiencia cómo está el tema. Claro. Mientras, ¿nos podrías explicar también cómo asistir al lanzamiento el día martes? Listo. Hay un formulario, tenemos nosotros ahí dentro de la página web de la Universidad Andina, tenemos nosotros los eventos. En la parte intermedia de la página, pues, tenemos todos los eventos. Y ahí está, pues, va a aparecer, supongo que en estos días, está las noticias y los eventos que se van a lanzar, ¿no? Entonces, quienes están interesados pueden entrar al evento y dar un clic, y obviamente eso le vincularía directamente al link del evento, al Zoom, ¿no? Va a ser todo vía Zoom el evento del día martes. Ahora, lo que decía anteriormente, entramos a la página de la universidad, ¿sí? Vamos a la parte de la universidad donde dice áreas académicas, entramos a áreas académicas, escogemos la área académica de gestión, ¿sí? Y cuando entramos a la página de la área académica de gestión, en la parte izquierda tenemos como diferentes subsecciones, por decirlo de alguna manera. Programas de posgrado, docentes, investigación, publicaciones, vinculación con la actividad, con la colectividad, observatorio de la PYME, revistas de estudios de la gestión, foro internacional del emprendedor, y hasta ahora contactos, contáctanos, perdón, que es la última parte. Entonces, tendremos en esa parte de la izquierda, en esa barra de herramientas, tendremos nosotros premio de investigación en ciencias administrativas, Alfonso Proya Jaramillo. Se hace clic y nos lanza directamente la página del premio, que va a estar vigente, no solamente para la segunda edición, sino de aquí en adelante. Entonces, una vez que se acabe la segunda edición, toda la información de la segunda edición irá a una parte dentro de la página del premio, que es como el archivo histórico. Y ya tendremos ya los documentos para la tercera edición. Entonces, la idea es que esta página se mantenga por todas las ediciones que hagamos del premio, sea ya un archivo histórico, sea una página central, cosa que los investigadores sepan exactamente, ya se identifiquen mucho con la página, con el nuevo formato, y que pues, si necesitan alguna información adicional, ahí estamos con todo lo que se pueda entregar como datos del concurso académico. Muy bien, muy claro. Para finalizar, Carlos Andrés Soñate, quisiera que formule una invitación general a toda nuestra audiencia, a todos los interesados en este premio Alfonso Troya Jaramillo. Gracias, Ramiro. Bueno, pues, de parte del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, invitamos a todos los profesionales, estudiantes, académicos, interesados en las ciencias administrativas, para que puedan enviar sus manuscritos a el premio de investigación Alfonso Troya Jaramillo, cuyo lanzamiento, presentación, será el día 23, el próximo martes, 23 de diciembre, de noviembre, a las 6 de la tarde, y tendremos una extensión del plazo hasta el día 31 de mayo del 2022. Invitados nuevamente, es el mayor, el premio de ciencias administrativas o reconocimientos académicos o concurso académico a nivel nacional. Por favor, nuevamente, desde el área académica de gestión en representación de esta universidad, pues, invitamos a todos los investigadores que estén interesados para participar en nuestro concurso académico en ciencias administrativas. A todos, muchas gracias. Y que haya muchos éxitos en la gestión, de la cual tú eres uno de los principales coordinadores, en la gestión de este premio importantísimo, Universidad Andina Simón Bolívar, que está en sus 30 años de excelencia académica. En diálogos universitarios estuvo Carlos Andrés Oñate, docente e investigador del área de gestión de la Universidad Andina. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ramiro. A todos, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Les habló Ramiro Carrillo. Bús Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios. La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. Hasta la próxima.